Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Liberal a la madrileña, te voy a llamar liberal a la madrileña. Déjame que además promocione el libro tuyo, Liberalismo a la madrileña. Las recetas que aparecen, o las que se están poniendo, las de tu libro, Liberalismo a la madrileña, son las que se están poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid. Son recetas que valdrían, evidentemente, fuera de los límites de la Comunidad de Madrid. Tú tienes la sensación con respecto a lo que está ocurriendo con los precios, a la energía, a todo lo que estamos viendo, a la negociación con el transporte, tú tienes la sensación de que se están poniendo en marcha las recetas adecuadas, o básicamente el gobierno está a verlas venir, a ver si nos enfrentamos entre ciudadanos y transportistas, transportistas ciudadanos por el abastecimiento o desabastecimiento. Ellos se quitan de en medio, siguen con su saqueo fiscal y aquí nos las compongamos como podamos. Bueno, yo creo que no se puede apretar más las tuercas ya, las empresas, las familias han llevado su política de corte radical al límite, han sido literalmente decenas las subidas de impuestos que ha habido en mitad de una pandemia. Ahora, en plena guerra en Ucrania, se seguían planteando nuevos aumentos fiscales. En materia regulatoria, sabes bien, Carlos, que no ha habido una sola norma de regulación que no se haya vuelto más compleja, más intervencionista, más obstruccionista durante esta legislatura y, por lo tanto, el experimento ya no da más de sí. El propio gobierno, en parte, implícitamente, ya lo empieza a reconocer. Pedro Sánchez dejó caer que bajaría algún impuesto, por supuesto, luego no concretó nada. Teresa Rivero vino a decir algo muy parecido en sus contactos con los grupos de la oposición. María Jesús Montero encargó un informe a favor de la armonización que, de momento, ha metido en un cajón. Credibilidad, por supuesto, no tienen para actuar en dirección opuesta a lo que ellos verdaderamente creen y vienen haciendo. Pero incluso eso son, como te digo, Carlos, la muestra de que hasta ellos mismos saben que han llevado al límite la capacidad de intervenir una economía y que los resultados están siendo nefastos, Carlos, porque tuvimos la mayor caída de la economía, la menor recuperación de todas, una inflación desbocada, el empleo efectivo cuatro puntos por debajo, o la producción seis puntos por debajo de los niveles prepandemia. Es un desastre. Esto es como estamos. Bueno, déjame que escuchemos a Pedro Sánchez, que desde luego, como gurú económico, es que no tiene precio. Le vamos a escuchar, son unas declaraciones del año pasado, pero yo creo que tienen toda la importancia, porque en base a lo que él pensaba, se elaboraron los presupuestos que hoy tenemos vivos. Esos presupuestos se parecen a nuestra realidad económica como un huevo a una castaña, no, como un huevo a un frigorífico. O sea, es que no hay manera de pillarlos por ningún lado. ¿Se creen ustedes que están planteando algún cambio en esos presupuestos? Ni por lo más remoto. Vamos a escucharlo, Diego. 20 millones de personas, más de 20 millones de personas ocupadas. Baja el paro. Y quiero, además, subrayar que baja el paro juvenil. Un 40%, casi en el último año de caída del paro juvenil. Nunca como hoy hemos tenido tantas mujeres afiliadas a la seguridad social. Y encadenamos 10 meses consecutivos, 10 meses consecutivos de reducción del paro. Algo inédito en nuestra historia. Nuestro proyecto político para España, compañeros y compañeras, se resume en un solo verbo. Y es crecer. Bueno, menos mal que no ha dicho creer, porque entonces ya nos entraba la risa floja. Pero bueno, crecer. Vamos a ver, Diego. Dos preguntas muy concretas. Bueno, sobre los presupuestos es obvio. O sea, esos presupuestos no valen para nada. El pequeño problema que tenemos es que esos presupuestos, en base al mundo de Alicio en el País de las Maravillas, plantearon una recaudación fiscal que se disparaba. ¿Cómo no? Es que donde hay un socialista empieza la recaudación por todas partes. Pero claro, hemos comprometido gasto para esa supuesta recaudación. Y la realidad es la opuesta a la que nos describía Pedro Sánchez. ¿Tú crees que se van a hacer alguna de estas dos cosas? Ninguna o todo lo contrario. Empezaremos a tomarnos en serio el tema de la energía y se desarrollará. Energía nuclear en España. Dos, ¿algunos de estos lumbreras, gurús de la economía, empezarán a pensar que hay que achicar gastos superfluos, coger el presupuesto y estrujarlo, porque efectivamente esto no da más de sí? Vale, por partes. Lo primero, el diagnóstico que tú mismo haces del crecimiento, yo creo que es importante traerlo a colación antes de entrar en estos dos puntos. El primero es que el año 2021 el gobierno habló de que creceríamos un 9,8, es decir, casi un 10%, y crecimos poco más de un 5%. Este año el gobierno dijo que creceríamos un 7. La última estimación de J.B. Morgan ha hablado de un 4. Pero bueno, un 4% de inflación con un 8% de inflación. Ahora mismo dime tú si es crecer o no. Y para entrar directamente en esas dos preguntas que me haces, la referida a la energía nuclear, yo creo que ha quedado claro que la política energética de la izquierda es que circulemos todos con unas velas y con un camping gas y que con eso soportemos a la cuarta mayor economía europea. O sea que no espero ninguna rectificación. Es irracional. Francia está construyendo más reactores. Reino Unido lo está haciendo también. Bélgica lo está haciendo también. Bien, tenemos energía nuclear de cuarta, quinta generación, minirreactores, etc. Ellos no van a ir por ahí, no caerá esa breva. Y por lo tanto seguiremos teniendo la factura de la luz que más se ha encarecido en los últimos 20 años. Eso es marca en la casa del PSOE. El PSOE decretó esa moratoria nuclear y están subidos a una parra en la que no se van a bajar. La segunda pregunta, Carlos, refrescame la memoria. El tema presupuestario. Si tú crees que van a achicar gastos o es que ya estos son auténticos yonkis del gasto, lo necesitan. Son tan yonkis del gasto, Carlos, que siguen insistiendo en que si hay déficit es porque hay un problema de ingresos. Cuando los ingresos fiscales, como bien notan en sus bolsillos y en sus carteras nuestros espectadores, están en máximos históricos. Nunca se ha pagado tanto IRPF en España. Nunca se ha pagado tanto IVA en España. Y, a pesar de eso, tenemos el mayor déficit de todas las grandes economías europeas. Y, además, la deuda, como sabemos, se ha triplicado a lo largo de la última docena de años. Solo en los años de gobierno de Zapatero. Perdón, ese es otro fenómeno. De Sánchez hemos aumentado 30 puntos la deuda pública. Entonces, es total y absolutamente en vano el esperar que este gobierno mueva ficha por la vía del gasto. Es verdad que, por la vía de los impuestos, puede que no haya más subidas de impuestos. Pero porque ya no se puede más. Es decir, porque ya han apretado esa tuerca todo lo que ha dado de sí y ya son conscientes de que hay contestación social y que las encuestas lo reflejan y que, políticamente, ya no es muy viable seguir por esa vía. Pero, de ahí a que tengan compromiso con ajustar el gasto, en absoluto. Y, ojo, Carlos, esta semana anterior hemos presentado un informe en el Instituto de Estudios Económicos estimando cuánto gasto ineficiente hay en España. Y la cifra llega a los 60.000 millones de euros. Entonces, margen hay. Y hay margen hay muchísimo de bajar impuestos. Otra cosa es, y gasto, evidentemente. Otra cosa es que haya voluntad de ello y no la hay y así nos va. Somos el único país europeo que está haciendo esto y no es ninguna casualidad que somos el único país que nos está recuperando, que sigue 5 puntos por debajo de los niveles de producción, 4 puntos por debajo de los niveles de empleo y la brecha se va haciendo cada vez más grande. Y esto es muy triste y muy lamentable. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias. Gracias, les recuerdo, el liberalismo a la madrileña. Ahí les van a explicar, además, a todos ustedes, por qué en unos sitios funcionan las cosas y en otros no, básicamente, por qué no se hacen. Diego, un abrazo muy fuerte. Otro abrazo, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues vamos a escucharle ahora a otra de las magas. Porque, además, Nadia Calviño venía a este gobierno supuestamente con el cartel de la lista, la lista. Estamos todos tranquilos, no va a pasar nada malo, porque ha venido la lista. La lista se va en...